O tenemos un Estado social que trata de ser un welfare state, que trata de ser un Estado más o menos inclusivo, o tenemos un Estado gendarme que dice acá no se incluye más a nadie, el Estado es raquítico, el mercado maneja todo, entiéndase las grandes corporaciones económicas, y la función del Estado es nada más que represiva. Pero hay un fenómeno que es distinto, que es la llamada, sobre todo la criminología francesa, últimamente llama la víctima héroe. La víctima héroe es una víctima que se selecciona mediáticamente, capaz de producir alguna empatía más o menos general, con algunas características histriónicas, general histéricas, a la cual se le dan un enorme espacio mediático, se le hace decir en el espacio mediático lo que el comunicador no se anima a decir, las cosas más vindicativas, etc. Y al mismo tiempo se dice, no se le puede contestar porque está sufriendo. Este fenómeno resulta funcional a esta instalación de Estado gendarme, porque en definitiva lo que trata de cambiar es la imagen del ciudadano medio. Del ciudadano medio trabajador se pasa a la imagen del ciudadano medio víctima. Lo que nosotros estamos seguros es que la reiteración de información, la exacerbación de la información con respecto a hechos delictivos, muchas veces genera distorsiones sobre lo que sucede realmente, y en algunos casos condiciona el desarrollo de las políticas públicas en materia de seguridad. En la Argentina en general, no solo respecto a la seguridad, pero también es aplicable, todos tenemos un imaginario de que antes estaba mejor en muchos temas. Sobre todo quienes cuestionamos, a quienes trabajan sobre un imaginario de miedo, de terror, de estigmatización, que las percepciones sociales, y esto también lo dijeron maestros de la sociología, son hechos. O sea, si todas las personas piensan de una manera, eso, o si muchísimas personas lo piensan, eso pasa a ser un hecho que incide en la vida social, y en la vida política, y que tiene una incidencia muy fuerte. Pero si se produce un homicidio horrible, y se le pregunta a las víctimas o a sus vecinos, ese dato carece absolutamente de relevancia y de significación. O sea, decir, ¿qué me importa a mí que haya un homicidio cada 100 personas, cada 100.000 o cada 400.000, si la víctima ha sido una persona muy cercana? Y los medios adoptan esa cuestión, son muy sarcásticos respecto de las encuestas, son muy sarcásticos respecto de los datos. En la Argentina siempre faltan datos, siempre nos faltan en muchísimos terrenos, pero de cualquier forma hay estudios razonables, y esos estudios en general son muy subestimados. Y esta es una de las primeras carencias, o sencillamente mi enunciación, digamos, de los manejos mediáticos.